Hola amiguitos de YouTube, hoy vamos a enseñarles la integral indefinida. Mi grupo está conformado por Camilo Acevedo y Carlos Pabón y pues mi persona María Martínez. Vamos a empezar con la definición. Esto, la integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función, donde f es una antiderivada de f de x y c es una constante arbitraria. Para resolver una integral es necesario saber algunas propiedades. Las propiedades son un conjunto de reglas que nos sirven para identificar y resolver integrales. Las principales son la de la suma y diferencia y la del producto. La propiedad de la suma y la diferencia. Esta propiedad la denotamos por la integral de dos funciones, en este caso f de x y g de x, que la podemos expresar en dos integrales separadas por función, la integral de f de x y la de g de x. Es sumando o restando, según sea el caso, del signo de la integral principal. La propiedad del producto se denota como la integral de la constante multiplicada a la función y esto se expresa como la constante multiplicada a la integral de la función. Ahora veremos algunos ejercicios. Ejercicio de la propiedad de la suma. Antes de realizar este ejercicio tenemos que tener en cuenta la ecuación principal de la propiedad de la suma y de la resta, que es esta que tenemos a continuación. El siguiente ejercicio es la integral del seno de x más coseno de x de x. Para resolver esta ecuación tenemos que realizar lo que nos dice la ecuación principal y fundamental, que esto es igual a separar las dos ecuaciones en diferentes integrales. Como vemos aquí, esto es igual a la integral del seno de x de x más la integral del coseno de x que es la segunda. Aplicando su antiderivada a cada lado podemos obtener que la antiderivada del seno de x es igual a menos coseno más la antiderivada del coseno que es igual al seno más una constante que puede tomar cualquier valor. Bueno, el siguiente ejercicio es de la propiedad del producto. Pero para hacer esto tenemos que recordar cómo es la ecuación principal. Es la integral de la constante multiplicada por la función. Y esto se puede expresar sacando la constante multiplicándola por la integral de la función. Bueno, la integral de 5 por coseno de x de x es igual, sacando la constante que es 5 multiplicándola por la integral de coseno de x por de x. Esto nos daría, dejando la constante multiplicándola por la antiderivada de coseno más la constante que puede ser cualquiera. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. No olviden de darle like y suscribirse. Gracias.